¿Y qué? ¡Pase chablaría! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Motocarrera con el Madrid Y vamos a continuar, estamos en el sexto episodio de hoy Y vamos a empezar ya con la temporada un poco más en serio, ¿no? Ya el mercado lo hemos dejado atrás, estamos en septiembre y ya tenemos partidos aquí Sin fictajes, sin ventas, sin traspasos y sin nada Hasta el mes de enero, así que vamos a darle fuerte a esta parte de la temporada Ya he canjeado la oferta de seleccionador En principio me debería llegar, en cuanto avanza un poco En el calendario y poco más, no, no hay mucho más que comentar Comenzamos contra los Asuna y hoy jugaremos contra el Mallorca Y ya está, todo dicho, todo dicho, no hay más que comentar Tenemos un partido contra los Asuna y después nos enfrentaremos al Atlético de Madrid en el derbi Y a ver, a ver, ¿cómo ajustamos esto? Pues yo creo que los suplentes, no, yo creo que los suplentes deben ganar a los Asuna Deben, claro, la cosa es que deben, ¿lo van a hacer? Hombre, es la idea, en casa, en casa es la idea Y 4-1, vale, vale, pues era la idea Y se ha cumplido Gol de Asensio, gol de Jovic, un doblete de Kai Havertz De momento bastante bien, bastante bien, tío, 4-1, bien Bien, no ha parecido nada raro en este partido Koulibaly, Koulibaly que me pidió no jugar, no ha jugado Y nada, gracias por darme el tiempo que necesitaba, estoy descansado y listo para volver a jugar el próximo partido No pienso hacer siempre lo que tú quieras, no Tu bienestar es importante, es importante, tío, son jugadores importantes del equipo Y aquí tenemos ya la oferta de España que decía Vale, pues ahí está Objetivos con España, llegar a la final del Mundial y ganar la Eurocopa Creo que a día de hoy esos no son objetivos realistas con la selección española Pero bueno, ese es el objetivo que nos marca el juego Y hombre, intentaremos ganar todo lo que podamos, pero Yo eso ahora mismo no lo veo como un objetivo realista Koulibaly, últimamente estoy en una forma No, no estás en una forma bastante buena porque estabas bastante quemado para el partido anterior Espero no ver el partido contra el Atlético desde el banquillo Me lo pensaré Me lo pensaré Estas preguntas ya sabéis que las hacen porque Llegas al día del partido con esta formación puesta Es una tontería eso que me ha dicho porque iba a ser titular Vamos a la rueda de prensa del derbi La rueda de prensa previa al derbi contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano Ahí vamos, a ver qué me pregunto Casi bien nos está demostrando estar en buena forma No podremos seguir disfrutando de él hoy Es que es una tontería esto, es que si va a jugar, es que no sé Hasta ahora lo habéis hecho genial y estáis en una posición ideal para luchar por el título de la liga ¿Dará la talla al equipo? Por supuesto Sí, sí, sí Sin duda En el último partido sentenciasteis el encuentro con mucha facilidad Enhorabuena ¿Crees que el Atlético de Madrid está preocupado por ser vuestro próximo rival? Los ánimos del Atlético de Madrid no importan Solo hay que centrarse a lo nuestro y en que el partido es fuera Y lo vamos a sufrir bastante Va a ser difícil que consigamos un buen resultado aquí No nos vamos aquí a engañar El equipo está muy bien de moral Están casi todos en muy feliz De hecho quitando a Eriksen y a Hazard Todos están en muy feliz No sé si eso ayuda en la simulación Pero, oye, ¿por qué no? ¿Por qué no? Soñar con una victoria del Metropolitano Que nos deje líderes y con gran ventaja Hazard que falla un penalti, tío, Hazard Parece ser el de la vida real Y Eriksen que marque un gol Vale, perfecto Bien Bien Todo bien, todo correcto Y una cosa que quería comentaros Que se me había olvidado comentar Esta serie la tendremos dos veces por semana No lo había dicho hasta ahora, ¿vale? Lo digo ahora Esta serie la tendremos lunes, como hoy Y la tendremos los jueves Lunes y jueves Bueno, carrera, carrera en Madrid Vale Simplemente un inciso Para comentar esto ¿Coulibaly vuelve a brillar? Pues sí Agradezco que me hayas escuchado Que sí, que muy bien Eh... Un rendimiento influyente No puedo negar Que me preocupaba Que tuvieras la intención de sustituirme Me sentía algo amenazado Con los nuevos jugadores Que llegaron al equipo Y además Las publicaciones de la prensa Al respecto tampoco ayudaban Gracias por aclarar las cosas No, si estás siendo suplente No entiendo esto No dejes que se te suba la cabeza No sé Si es que no estás jugando Bueno, he jugado contra Osasuna Porque hemos hecho rotaciones Pero el partido importante Que era contra la Liga de Madrid Y que hemos ganado No ha jugado ahora En fin Da igual, digo Que diga lo que quiera ¿Me habéis dicho que entrena El jugador este de 59 de media Que subimos el filial? Debería Debería, sí El próximo entrenamiento Si me acuerdo Lo pondré a entrenar Tenemos la segunda jornada De la Champions Nos enfrentaremos A las brujas Y vamos a ver qué tal Porque empezamos muy bien Empezamos muy bien Ganando al Paris Saint-Germain En el Parque de los Príncipes Ojo a eso Ojo al comienzo Del grupo de Champions que tuvimos Y ahora tenemos un partido En casa contra las brujas Que en la vida real costó bastante Pero aquí no debería No debería No debería Igual después sí Pero en principio No debería Vamos a la rueda de prensa Siempre hay rueda de prensa En Champions Tiene bastante sentido Gracias por su palencia ¿Crees que tu equipo Podrá lograr otra victoria? Por supuesto Sí Con confianza ¿Ha afectado la plantilla De forma significativa El hecho de que el último partido Fue se está reñiendo Con solo un gol de ventaja? No Nuestros jugadores son fuertes Y capaces No, no Si hay que crear un partido Contra el Atlético de Madrid ¿Qué le quieren meter? ¿Cuatro goles al Atlético de Madrid? Pues se los puede marcar Pero es complicado Es un equipo que agende bien ¿Habéis tenido unas actuaciones Impresionantes últimamente? ¿Puede el equipo Mantener este nivel? No lo dudo Vale Pues vamos con bastante confianza Respondo con confianza Porque es lo que veo En el equipo Veo que el equipo Está jugando bien Ha ganado el parqueo De los príncipes Ha ganado el metropolitano 4-1-2-1 Con los suplentes Oye Veo que el equipo Está respondiendo bien Pues doy confianza En la prensa del equipo Esto es así Vamos contra las brujas Partido en casa Segunda jornada de Champions Y 3-0 Mbappé Virgil van Dijk Y Casemiro 3-0 Y al carrero Pues nada Pues 6 de 6 En la Champions En la vida real Han sido 1 de 6 Diferencias Diferencias Convocatoria de España Vale Esa es la primera Vale Vamos a echarle un ojo A ver si por encima Deje aquí a Papáu López Ramos Piqué Albiol Bartra A ver Sinceramente me sobra Piqué Porque Piqué se ha retirado De la selección Me voy a quitar a Piqué Porque Piqué se ha retirado De la selección Vale Esto es así Esto es así Si Piqué se ha retirado De la selección Pues yo lo voy a sacar Por valoración veo Que el mejor defensa Es Nacho Pues Nacho Pues Nacho De los que está llevando Ahora mismo la vida real Falta Diego Llorente Que tiene poquita media Íñigo Martínez Tampoco está Por valoración Entre los mejores Quiero decir Y bueno Ya albiol y Ramos Bueno Sobra un Bartra Y Nacho En comparación A la última lista Que ha sido ahora reciente Vale Aquí en los laterales Tenemos Jordi Alba Grimaldo Carabajal Sergi Roberto Si son los mejores Pues son los que se van a quedar Pero claro Vemos que Apilicueta Tiene dos puntos más de media Que Sergi Roberto Es que Es así Vale Es así Que yo no me estoy inventando nada No estoy quitando jugadores Del Barça Vale No os enfadéis Estoy poniendo a los mejores jugadores Por valoración Y ya está Igual que he quitado antes A Piqué Porque se ha retirado De la selección Pues voy a quitar a David Silva Vamos a meter a Rodri Tendríamos dos medios Centros desofensivos Busquets Rodri Nos harían falta Cuatro interiores Piago Isco Parejo Ok Si Podría ser Aunque realmente Prefiero a Saúl Y después Jugadores de banda Pues otros cuatro Tenemos Callejón Asensio Ollarzabal Y Aguaspa Se podría considerar Jugador de banda Como puntas Morata Borja Iglesias Mira voy a quitar a Morata Me voy a llevar A Paco Alcácer Me voy a llevar a Paco Alcácer Que es un grande Vale pues ahí lo tendríamos Aspa realmente Con el 65 de media Lo contamos como extremo Y seguramente lo voy a poner El extremo Vale pues todo listo Sí En principio Sí Esta va a ser la selección Que me lleve Ya iremos cambiándola Iremos cambiándola A medida que algunos jugadores Bajen de media Otros suban Pero de momento Esa va a ser la base Con Callejón Sorprendente Pero tiene buena media Oye tiene buena media Empezará a bajar Dentro de poco Pero Oye Estamos en el año de Eurocopa Igual acaba jugando Callejón la Eurocopa Quién sabe El Arsenal Pierde 2-0 Contra el estándar de Lieja Vaya carita que tenía Emery Aquí la convocatoria De algunas selecciones No de todas En fin Partido contra Granada En casa Último Antes el parón de selecciones El equipo titular está bien No tengo Necesidad de sacar a los suplentes Vamos con el equipo titular Ya sabemos Que cuando sacan a los suplentes Hay factores Hay cositas por ahí Que no gustan nada Y si están los titulares Bien Que jueguen los titulares Hat-trick de Karim Benzema Gol de Mbappé Y otro de Fabián Ruiz 5-0 Nos ponemos Bueno 5-0 ganamos al Granada Y nos ponemos con 20 puntos De 24 20 de 24 El balance no es malo Estamos Estamos bien Estamos bien 20 de 24 en Liga 6 de 6 en la Champions Estamos bien Mejor que la vida real Bastante mejor que la vida real La cosa es que No tenemos mucha ventaja A pesar de haber sumado Casi todos los puntos Solo tenemos 4 de ventaja A ver si A ver si va perdiendo puntos La Real Sociedad y eso Aquí tenemos un informe Hay jugadores que Tienen un potencial Un poquito lamentable 85 88 Caves Caves Y este Venga Lo metemos también Y bueno Pues hemos llenado un poquito El filial No sé Cuanto espacio más Habrá Estos partidos son amistosos En la vida real Creo que son clasificatorios En la vida real Diría que son clasificatorios Estos partidos Pero Pasando Vamos a hacer el 11 de España Vamos a hacer el 11 de España Ya que el juego Me pone directamente A quepa de titular ¿No? Si Si esto fuese la vida real Yo pondría A quepa de titular Pero vamos Sin pensármelo mucho Pondría a quepa de titular Cada partido Pero aquí Hay unas valoraciones Y De Gea tiene 5 puntos más Yo No pondría De Gea La vida real Lo digo ¿Vale? Lo digo Porque ya me ha habido los comentarios Pero es que esto es un juego Y aquí En el juego Hay unas valoraciones Y si uno tiene 5 puntos más que el otro Pues Algo mejor será Algo mejor será Por cierto La formación la vamos a cambiar Porque Es un 4-3-3 contención Pero no está Vamos a ponerlo bien Que están los jugadores Un poco movidas las posiciones Y tenemos Busquets Tiago Parejo El centro de campo Arriba Golja Iglesias Asensio Isco Vamos a romper esto Vamos a poner a Claro es que realmente No, no voy a poner a Isco en banda No, no A ver Podría poner a Isco en banda Pero no voy a hacerlo Vamos a poner a Iago Aspas en la derecha Y Asensio por la izquierda Después a Isco Lo voy a poner aquí en el medio En vez de a Parejo Vale Y así se nos quedaría El 11 El 11 titular El 11 titular Con la selección También hay que hacer un 11 suplente Porque después En las competiciones importantes Vienen bastantes partidos Seguidos Vale Pues este sería Este sería el equipo Este sería el equipo Sí Vale Pues Deje a la portería Carvajal Ramos Bartra Bartra volvió Voy a dejar a Bartra Que es más joven Pero vamos Bartra creo que no tiene potencial Para seguir subiendo Pero igualmente Tendrá más resistencia 45 al viol 69 Bartra No es que tenga mucha Pero tiene más que al viol Medio para Busquets Isco Tiago Arriba Iago Aspas Borja Iglesias Y Marco Asensio Puesto a Borja Iglesias Bien podría poner a Paco Alcácer Vamos a dejar a Borja Iglesias Pero vamos Bien podría poner a Paco Alcácer Incluso a Morata Que lo ha dejado fuera de la convocatoria Incluso a Rodrigo también Con 83 y medio Que lo ha dejado fuera de la convocatoria Hay bastantes opciones Para el puesto de delantero No son opciones top Ninguna Realmente ¿Para qué nos vamos a engañar? Pero están Todos nivelados Rodrigo 83 Morata 83 Borja Iglesias 83 Paco Alcácer 83 Todos tienen 83 Es increíble Vamos a hacer un nuevo sistema Sistema de rotación No nos vamos aquí a A parar a pensar mucho Y vamos a hacer ese once suplente Que no sé si le voy a dar uso ahora Pero yo lo voy a hacer No sé si hay ruedas de prensa con la selección Oye Molaría bastante No tengo ni idea Pero molaría bastante Que hubiese ruedas de prensa con la selección No tengo ni idea Se me acaba de ocurrir ahora Y ahora veremos si hay o no Igual no hay porque son partidos amistosos Pero Oye Molaría bastante Molaría bastante Vamos a cambiar a todos los jugadores Porque ya lo estoy viendo Tampoco hay Hay que Perder aquí mucho más tiempo Oye Zaval Queda para Alcácer Y falta por meter A Callejón Vale pues este es el once suplente Metemos a Pau López Como un portero Y lo tenemos todo listo Capitán se ha puesto parejo Pues parejo Parejo tío Parejo que es un líder de Valencia Va a ser el líder de este once suplente Listo Vamos al partido contra Rusia Después hay otro No sé contra quién Venga que El primer partido Como seleccionador Lo van a jugar los suplentes Es contra Rusia en casa Deberían ganarlo Los suplentes de España Son mejores que los titulares rusos Y ahí se ha demostrado Con goles de Zaval Y de Paco Alcácer Vale Paco Alcácer Demostrando que He hecho bien en ponerlo en la convocatoria Oye Ha jugado y ha marcado un gol Jugador recuperado Gareth Bale Vale Vale Lo voy a poner Lo voy a poner Porque si no se me olvida Voy a ponerlo ya aquí en el Madrid Que si no Se me olvida Que Bale está recuperado Este más sana Pues bueno Ya veremos que hacemos con él Y Marcelo 84 Marcelo 84 Andrew 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 Vamos a tener una conversación Con el Liverpool Vamos a tener una conversación Con el Liverpool Cuando se vaya acercando El mes de enero Porque Marcelo ha bajado A 84 A ver Entrenamiento Me he acordado Por primera vez De que tengo que poner A este jugador Más sana Que es Delantero centro Que tiene 59 de media Y que me gustaría saber Que potencial tiene A ver si suba 60 Ojo a la primera No Al primer entrenamiento No va a ser Quizá al segundo Vale pues nada Habrá que esperar a que suba 60 de media Y lo de Marcelo Pues ya no hay que esperar más Había esperado Lo había aguantado Este mercado Porque seguían 85 de media Una vez alojado Ya hay que ir A por un recambio Y además Es que tenemos el presupuesto No es que nos falte el dinero Ni mucho menos Ganamos a Gales Con el equipo titular Goles de Borja Iglesias Y de Callejón Oye Hemos hecho apuestas Hemos hecho apuestas Alcafer Borja Iglesias Callejón Han respondido Han respondido todos Oye Alzaba A ver Es una apuesta realmente Pero en la selección En la vida de Gales Está jugando Y está yendo a las convocatorias Y eso Bueno pues nada Salen bien las apuestas Que hacemos en la selección Tampoco es que haya Riesgado mucho He puesto a los jugadores Que más media tienen Es que tampoco hemos hecho Ninguna locura aquí Y ahora tenemos el partido Ya contra el Mallorca Vale me parece correcto Me parece muy correcto Tenemos aquí la rueda de prensa Me gustaría hablar de De Marcelo Me gustaría hablar de Marcelo Y decir que le queda poco en el equipo No sé si será posible Rueda de prensa Gracias por su paciencia Vale que me habéis jugado últimamente Vais encaminados para ganar la liga Joder Me queda mucho tío Llevamos en tus jornadas Conseguirá el equipo Mantener la racha Tenemos que intentarlo Vamos a decir que tenemos que intentarlo Porque ¿Crees que en Mallorca están preocupados? Que no me importa en Mallorca tío Siempre preguntándonos por el rival El equipo está atravesando Un gran momento ¿Habéis tenido unas actuaciones Impresionantes últimamente? ¿Puede el equipo Mantener este nivel? No lo duda Al menos este partido contra Mallorca Va a ser bueno Porque no voy a jugar Me dijisteis que subiese la dificultad No sé en qué dificultad estaba De hecho lo voy a mirar desde aquí No sé en qué dificultad estoy Estoy leyendo Pues definitiva Creo que sí Creo que Creo que la última vez jugué en leyenda Y ya tocaría definitiva Vale pues Pues eso Pues eso Pues vamos a jugar en definitiva Voy a mirar el calendario Ufff Mayor que Galatasaray Quizás es el momento De los suplentes fuera de casa Quizás es el momento De que juegue un partido Con el equipo suplente Sí, sí, sí Es el momento Es el momento Van a jugar los suplentes Y los titulares Se van a reservar Para el partido Contra Galatasaray Que es fuera de casa Que es en la Champions Y que podemos sumar 9 de 9 En la primera parte En la primera vuelta De la fase de grupos Vamos a ver el partido ¿Vale? Al Union Park Stadium No está Son Moix Son Moix No se pronuncia No sé la pronunciación Del Estadio Mallorca Pero bueno No está Licenciado Jugamos en el Estadio Predeterminado Y sin más Vamos con el equipo suplente Por ello El equipo suplente Tiene nivel Jovic Asensio Bale Tenemos a Kai Havertz Tenemos a Fabián Ruiz Vanán en la defensa Ojo Aquí estamos en Son Moix Bueno En Union Park Stadium Como queráis llamarlo Jugamos en el Estadio de Mallorca En esta jornada Número 9 Fuera de casa Jugamos suplentes Suplentes fuera de casa Ojo A ver cómo puede ir esto Y creo que es Mi primer partido En definitiva Espero Poder ganarlo Qué buena la jugada Tío Entre Bale Y Odriozola Tremenda La jugada Sigo buenísima Y ven que acabamos Marcando ese gol Es el primero del partido Increíble Increíble No sé qué decir Se la ha comido Militao Es que ¿Qué crees contigo? Se la ha comido Militao Que le ha mandado a la pierna Y no ha llegado al balón Y nada Pues me ha marcado Gol Solini Empate a 1 Toma Golazo de Kai Havertz Píllala 1-2 Nos volvemos a poner por delante Qué buena la entrada Que no la he visto Nadie de Kai Havertz Queda nuevo Marca Y deja el partido Ya con dos vales de ventaja 1-3 Además ha sido creo La última jugada De la primera parte ¿Pitas? Gracias Ha sido la última jugada De la primera parte Nos vamos al descanso Con 1-3 El gol de la máquina Bueno ha llegado A la jugada de Saka Que no lo he dicho Y bueno Pues ha llegado Después de ese Intento de control fallido De Militao Que no ha llegado al balón De momento bien Debole de Kai Havertz Un gol de Gareth Bale Deberíamos ganar este partido Uy Como han parado El tiro de Jovic Para el rebote Al verde Que estaban fuera de juego Qué suerte ha tenido Mallorca Con espacio para el centro Oh Jovic Ahora sí Ahora sí Menudo Taconazo de Luka Jovic Que ha dejado solo A Rodrigo Gómez Que bueno Pues ha marcado el gol Ha marcado el 1-4 No sé si Bueno Es su debut En partido jugado Seguro Ahí está Su gol Pues casi Me marca de gol De Saka Después de que Haya atravesado A Varane Y ahora Rodrigo No sé qué ha hecho Bueno pues Rebote Y gol Rebote y gol Básicamente Se ha llevado Balamay de rebote Y se ha quedado Prácticamente solo Pues nada Muy bien 2-4 Y le ha metido a la regola Por su palo Qué guay Toma penalti al game Bueno pues Podemos ponernos 2-5 Se va a intentar Se va a intentar Marquear Y llegar al 2-5 Ha sido un penalti Bastante claro La verdad Ojo los penaltis Es verdad Ese primer penalti Creo que tiro En el juego Quitando evidentemente Los Los de la demo Voy a tenerlo con Luka Jovic Que ha hecho un gran partido Y no ha conseguido gol Vamos a tirarlo con él Vale Sé que hay time finishing Y todo eso En el penalti Pero Yo voy a tirar un penalti Normal Vamos a intentar aguantarlo Ahí más o menos Y ahí está El gol de Luka Jovic Que es el 2-5 Marcamos en el tiempo de descuento Y ya no voy a parar aquí No voy a cortar Vamos a seguir comentando Estos son sus últimos minutos La verdad es que ha sido un gran partido Los goles del Mallorca Uno de gol de saque Y el otro Indiscutible Con ese rebote Y después metiéndole con la regola Por su palo Y nada Pues ha sido un gran partido Sinceramente 5 goles Jovic Con ese gol de pelante Un doble T de Kai Havertz Ha abarcado Rodrigo Coves Ha sido sin duda Un gran partido Sumamos 3 puntos Fuera de casa Y vamos a la entrevista Post partido A ver que nos cuentan A ver que Que se cuenta aquí La prensa A ver que quieren preguntar La verdad No sé Supongo que Sobre el debut de Rodrigo Quizá Aunque no creo que sea el debut Habrá jugado ya Saliendo desde el banquillo Si de hecho Cuando Bale estuvo los 1-2 Estaba como suplente fijo Bueno ¿Por qué no hemos visto Kimmich? Ganamos 2-5 Tenemos un partido de Champions Entre semana Y me preguntas Por Kimmich ¿A qué ha venido eso? No, no, no Aquí ha Pero que no se enfade Kimmich Que se enfade La periodista O el periodista O el que sea ¿Cómo se va a enfadar Kimmich? No te enfades Joder Habertz ha dado Y la victoria Ha sido el nombre del partido ¿Alguna declaración al respecto? Habertz ha jugado Genoval Es el líder Es el líder Del equipo suplente Clarísimamente Y Asensio Me ha gustado poco El Real Madrid Se mantiene invicto Hasta ahora En la Liga de Santander ¿Os veis capaces De continuar con la racha? Tenemos lo que hay que tener Vamos a decir eso Que todo el mundo Está aquí Muchas gracias Vale, pues ahí tenemos Esa entrevista Postpartido Un reina Heroico Frente al Real Madrid La verdad es que sí La verdad es que ha salvado Reina Porteo de Mallorca Estaba dulce Obligándolos a conformarse Con el empate Hemos ganado Dos a cinco Y el Real Madrid Puede confiar en el Mbappé Bueno, pues el Mbappé No ha jugado antes En fin Dejemos Estos bugs Y estas Tonterías al margen Vamos a dejar este episodio Por aquí Espero que os haya gustado Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos Nos vemos a la próxima Cracks El jueves Vamos a cargar el Real Madrid Adiós